Bueno, siendo las 12 horas del 3 de mayo de 2019, vamos a dar inicio con la lectura del fallo correspondiente a la licitación por invitación a cuando menos 3 personas, número I.O. 009964-E97-2019, relativa a seguimiento y control de la ampliación del camino existente a 12 metros de ancho de corona mediante trabajos de terrazería, estructuras, obras de enlaje, pavimento, carrepeta asfáltico, obras complementarias y señalamiento al kilómetro 152-30 al 177-800 del tránsito Meláquez-El Crito en la carretera Manzanillo-Porto Vallarta en el estado de Larisco. Para este evento nos acompaña por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el licenciado Emilio Becerra Vena, su servidor Ricardo Peregrino Noriega, jefe del Departamento de Contratos. La convocante llevó a cabo una revisión, análisis cuantitativa y cualitativa del cumplimiento de requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones bajo el mecanismo binario, para terminar la solvencia de las propuestas presentadas por los visitantes en los términos previstos en los artículos 38 de la Ley de Herbas Públicas y Servicios, relacionadas con las mismas 63, facción 1, 64, 65, 66, 67 y 68 de su reglamento, y conforme dispuesta a la base cuarta de la convocatoria a la presente licitación. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación. La relación de licitantes que son desechados con base a las causales de desechamiento de propuestas previstas en el artículo 69 del reglamento de la ley, y la base de cinco cuarta de la convocatoria a la presente licitación por invitación a cuadernos de estas personas, es la siguiente, nombre del licitante, constructora de EMSA, S.A.S.B., causa y fundamento. El licitante presenta el documento número uno denominado Manifestación Escrita, ojo por cesta decir verdad, de conocer el sitio de los trabajos, sin firma autógrafa, la cual queda sentada en el numeral 4A, hechos relevantes del acta de apertura de propuestas llevado a cabo el día 23 de junio de 2019 a las 10 horas, por lo que incumple con el numeral 1.1 de la base cuarta, incurriendo a los causales de desechamiento señaladas en los numerales 2, 6 y 9 de la base décima cuarta de la convocatoria. La relación de licitantes cuya propuesta resultó solvente, que son aceptadas por cumplir con requisitos legales técnicos y económicos, son las siguientes, ICOF S.A.S.B., Arquitectura de Ingeniería Contemporánea S.A.S.B., Grupo Constructor ICAT S.A.S.B., GBIOS Sustentabilidad Ambiental S.A.S.B., por lo cual la propuesta que tras calificadas como solvente por satisfacer la totalidad de los requerimientos solicitados y aseguran las mejores condiciones disponibles, notaprecio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, por haber obtenido el precio más bajo, conforme a lo previsto en el artículo 67, facción 1 del reglamento de la referencia de ley y en los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria de la presente licitación por invitación a economistas personas, él la presentaba por el instante ICOF S.A.S.B., con un monto total de su propuesta de 4.181.368 pesos, con 80 centavos con el IVA incluido. El presente fallo y son defectos para la empresa ICOF S.A.S.B., de notificación y informa de periodo se compromete y obliga a firmar el contrato respectivo y sus anexos a las dos horas del 6 de mayo del presente año de las oficinas de administración de obras, donde además deberá previamente entregar la garantía de cumplimiento de los documentos señalados en la facción séptima de la base primera y el inciso U de la base de séptima segunda de la convocatoria. La verdadera del fallo, vamos a proceder a firmar el acta correspondiente. nombre y firma. Gracias por ver el video. 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 ¿Han llegado aquí? Sí. ¿Cuál es su empresa? Sí, aquí pongo. Su nombre es su firma. ¿Listo? Bueno, con la firma del acta damos por cumplir el evento. Muchas gracias por su asistencia. La copia la pueden recoger en la subrección de obras en los 30 minutos o más tarde ya. Gracias. 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 Gracias.